ha habido una brutal actualización del emulador de xbox 360 este juego la última vez que lo probé así que iniciaba iniciaba en menús pero la que intentaba cargar algo crasheaba y simplemente se cerraba y ahí te quedabas o sea tienes aquí para jugar a una campaña buena o sea a día de hoy enciéndome cabe decir que tiene momentos que se ralentiza porque está generando shaders y cuando abres el juego si tiene los shaders generados le cuesta abrir el juego pero una vez abierto y shaders generados finísimo de veras no sé si empecé es más potente se puede hacer un escalado para obtener mejor fps y mejor gráfico pero por la patata que tengo estoy contento de que funcione al menos hay humo en la siguiente estructura rodea por el oeste y examina la equipo noble tenéis permiso para atacar pero sed selectivos no queremos llamar demasiado la atención que no memoria único juego no porteado de rockstar estoy muy contento que este juego realmente se pueda jugar en este emulador de manera estable o sea aquí me iba al juego no había llegado este juego no funcionaba entre 12 y 20 frames por segundo y aquí está jugando estoy jugando bastante estable pegando tiros ya veis y como este juego no lo portean o lo juegas con una xbox moderna con el servicio de juegos clásicos o lo juegas una xbox 360 o en una playstation 3 nativa no sé si van a sacar este juego en hd un remasterizado o hacer algo porque ese es un gran juegazo que realmente rockstar no lo está ni cuidando veremos cómo acaba no ah no Bueno, Gears of War 3 está mucho más optimizado aquí en la cinemática. Bueno, en esta cinemática no, en la otra de los rábanos se iba el juego de madre, aquí ya cuando movía la cámara ya era... se ralentizaba un poco y cuando llegábamos al gameplay, bueno, era decente pero no era óptimo. Ahora gracias a Dios, sí, gran trabajo los desarrolladores de Fénix, ¿búscas a Santiago? Está bien, sé dónde encontrarlo. He entrado aquí porque ahí en la mesa había algo, pero ya lo agarré antes. La cinemática de los rábanos ahora la vamos a ver. Aquí se descuadraba el audio con... Tengo que ocuparme de unos cultivos. Si no crecen, no comemos, ¿recuerdas? Creo que los rábanos pueden pasar un rato sin ti. Con el movimiento de boca del personaje. Acabemos con esto. Y luego a partir de aquí, cuando te acompañaba, se ralentizaba un poquito y al subir las escaleras, la bajada de frame fue considerable, pero veis cómo funciona bien. San Nicol acaban de ir a por suministros. Quizá Vir se olvidó la cartera. Es hora de subir el fuego. Esos tallos me dan escala. Virro por dos. Sádico a lo más. Conserva... Funciona un poquito mejor. Bueno, funciona ahora ya bastante óptimo, pero a mí me conservan los glitches del sombreado de los personajes. En vez de ver sombras, se ve negro. Pero es más estable y mejor jugable. Por lo demás. Si tenéis un PC gordo, lo vais a disfrutar. De verdad que sí. O sea, con una gráfica ya... Una RTX, igual cual. Esto lo tendréis que notar. La estabilidad. Seguramente el escalado gráfico, etcétera, etcétera. Lo que puede llegar a hacer este emulador. Para el segundo me traigo la cámara. Ya puede llegar a hacer este emulador. Libro en la dirección. Petición de la onda control, el 9, en el retiro. Lufo de los ojos. Porta pierna los under el Radiación. Esto está mudando el que es destruir. ¡Felicidad ahí! ¡Cállate! ¡Por el segundo me traigo! Una 것처럼! ¡Aquí! ¡Vuelve! ¡Cállate! ¡Pedre! ¡Yo! ¡Suscríbete al canal! Bueno y ahora viene lo malo, o sea no todos los juegos arrancan y son jugables, veréis el crecheo del forza motor, veis aquí sale la pantalla esta y se queda aquí, tienes que parar el juego y no inicia, el Call of Duty Classic lo mismo, ya veis que no es oro todo lo que reluce, pero bueno, os dejo con el gameplay del Red Dead Redemption y nos vemos en más vídeos. ¡Gracias! 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 Just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ready, Mr. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. Let's go. Keep your eyes open, and try not to get yourself shot again. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Come on, then. Time to put that bloodlust of yours to good use. I will give him some space here. You better at shooting rabbits than outlaws, I see. You better at shooting rabbits than outlaws, I see. Back to you! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!